Hola, buenas tardes a todos. Quiero agradecer vuestra presencia en esta jornada Salud Nidei, a los aquí presentes, a todas las personas que tanto en España como en Latinoamérica nos estáis siguiendo en este momento vía online y por supuesto, como no, mi mayor agradecimiento a la persona que ha hecho posible que estemos esta tarde aquí, Juan Carlos Garrido, que como veis viene muy bien acompañado por Mario Pena y David Ordinás. Es para mí un gran placer presentar a una persona como Juan Carlos, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, con una brillante y exitosa carrera profesional en el sector bancario, concretamente en los mercados financieros en Madrid y Nueva York, y autor de varios manuales sobre operaciones financieras con productos derivados. En 2003 da un giro radical a su vida y se traslada junto a su familia, a la pequeña localidad de San José, un pequeño pueblo costero en el Cabo de Gata almeriense. A partir de ese momento dedica su tiempo a promover actividades turísticas y de ocio. En 2005 funda el grupo Palma Joven Teatro, que dirige desde entonces y con el que ha conseguido varios premios certámenes teatrales en Andalucía. Es autor del musical El novio de Níjar, aún inédito, estrenándose en el terreno literario con Los crímenes de la Gran Vía, su primera novela. Cuando decido invitarlo para que nos presente su novela, lo hago, en primer lugar, con la intención inicial de la promoción de la misma. En segundo lugar, porque como toda la trama se desarrolla en Madrid y tenemos tanto público extranjero, nuestros apreciados alumnos, tenía que ser aquí, en Madrid, en EUD, pero sobre todo quería obtener un sí a mi invitación por su parte, para que hoy todos pudierais descubrir, como yo tuve la suerte de hacerlo cuando le conocí, su gran valía personal y profesional, capaz de transmitir y despertar en cualquier persona de la edad que sea, la pasión por lo que te gusta, por lo que te llena, por lo que te hace sonreír, sentir, por lo que merece la pena arriesgarse, algo que debería estar hoy muy presente en el espíritu emprendedor de cualquier persona. Gracias, Juan Carlos, por aceptar mi invitación. Bienvenida, EUD. Quiero agradecer también la presencia en este acto a los dos invitados de lujo que nos acompañan también para completar la presentación de esta gran novela. Mario Pena, doctor por la UNED, premio extraordinario de doctorado y licenciado en psicopedagogía por la Universidad Potificia Comilla, premio extraordinario fin de carrera. Ha trabajado en investigación, principalmente al área de las competencias emocionales y, concretamente, centrados en el estudio de la inteligencia emocional y su relación con variables de bienestar en el ámbito educativo. Ha publicado dos libros, en colaboración con otros autores, sobre la formación en competencias socioemocionales. Bienvenido. David Ordinas, actor, músico, cantante, compositor y políglota. Artista polifacético en toda su extensión. Le gusta ser presentado como alguien que sobrevive del arte. Ganó el premio Butaca a Mejor Actor de Musicales en 2009, interpretando el papel de Bestia en La Bella y la Bestia. Bienvenidos también. Muchas gracias. Ya para terminar y antes de cederle la palabra a Mario Pena, quiero regalaros una frase de Santa Teresa de Jesús que dice, lee y conducirás, no leas y serás conducido. Así que no perdáis la oportunidad de leer este apasionante libro, os mantendrá en suspense durante toda su lectura y cuando creáis que ya está todo resuelto, hasta aquí puedo leer. Espero que disfrutéis de la tarde. Mario tiene la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carmen. La verdad es que la parte más importante de mi currículum que no ha dicho es que soy sobrino de Juan Carlos y por eso me encuentro hoy aquí. Yo siempre digo cuando me presentan que este apellido que tengo, digo, vaya una herencia siempre que me han dejado mis padres, ¿eh? Porque de luego no sabéis la infancia que he tenido yo con el apellido Pena. Tengo un compañero, yo soy profesor de universidad, y tengo un compañero que se llama Tiberio Feliz. Y yo siempre le digo, Tiberio, por favor, que nuestros hijos no se conozcan. Y vosotros imaginaos mis nietos que se llamen Feliz Pena o Pena Feliz o no sé si va a ser desastroso. Y ya le digo, mira, pero si se conocen, por favor, que lo tengan una hija. Porque imaginaos que les da por ponerle de nombre Alegría. Alegría Pena Feliz, Alegría Feliz Pena. Bueno, sería un desastre eso mayúsculo. Bueno, antes de comenzar a hablar de esta novela, yo quería daros una fecha, que es la de 1974, y que os situéis en un país que es Argentina. En esta fecha y en este lugar se ha cometido un crimen, una mujer joven y bella ha sido asesinada. Y dos funcionarios judiciales son los encargados de resolver este caso, del que solamente tienen un nombre, el nombre del sospechoso, una foto muy antigua, en la que no cuentan, una época en la que no cuentan con unos medios científicos suficientes para encontrar a este asesino. Y dicen, bueno, ¿cómo logramos encontrar a esta persona que ha cometido este crimen tan atroz? Y uno de ellos, uno de los funcionarios judiciales, empieza a darle vueltas a reflexionar y llega a la siguiente conclusión. Dice, mira, este asesino puede cambiar de lugar, puede cambiar de aspecto físico, puede cambiar incluso de ideas, puede cambiar hasta de Dios si quiere. Dice, pero de lo que no puede cambiar es de pasión. Dice, la pasión le acompañará toda su vida. Y gracias a unas cartas que roban, se dan cuenta que esa pasión que él tenía, que en este caso es una pasión por el fútbol, ven que en esas cartas aparecen nombres en clave de jugadores, de River, un equipo argentino, y van al estadio de fútbol y de ahí lo localizan. Bueno, esto es el argumento de una película que se llama El secreto de sus ojos. Es una película argentina del año 2009. Yo cuando la vi y la he visto hace poco, me he acordado de una cosa que acaba de decir Carmen y en la que coincido plenamente. Si algo caracteriza a Juan Carlos es la pasión, en este caso por el teatro y concretamente por los musicales. Yo cuando era pequeño iba a casa de mis abuelos y uno de mis primeros recuerdos que tengo de mi infancia es recorrer el camino con mis padres desde Toledo hasta Madrid, hasta el colegio Fray Luis de León, en el que mi tío representaba una serie de obras de teatro que a mí me dejaban fascinados en aquel salón de actos del colegio. Pero también recuerdo que la habitación en la que yo dormía, mi abuela ponía una cama al lado de la suya, y tenía dos carteles puestos, uno de luces de bohemia y otro de doce hombres sin piedad. Si no es así no digas que no es verdad, pero creo que eran de esas dos obras de teatro. Bueno, la pasión que Juan Carlos tenía cuando era joven, cuando hacía sus primeras representaciones, es la misma pasión que ha estado presente dentro de él, incluso hasta el día de hoy, en la que estamos aquí, pues gracias a que él ha escrito esta novela sobre el teatro y en concreto el teatro musical. Hay tres cosas de la novela que a mí me han llamado la atención poderosamente. La verdad es que podríamos estar hablando de la novela mucho tiempo, pero solamente quiero destacar tres. La primera, si tenéis ganas de conocer a una chica guapa, simpática, amable, tenéis dos opciones. Una es conocer a mi tía, aquí presente. Pero la segunda es que os leáis el libro, porque da la casualidad de que hay tres personas, en este caso tres mujeres femeninas, que curiosamente cumplen a la perfección esta descripción. Mirad, aparece Clara, que es la chica del bar, la camarera a la que van los policías a tomarse una copa cuando salen, y dice que es la atractiva y simpática camarera. Pero es que Ana, que es una chica que trabaja en la productora, es definida como era tan agradable y visual como comunicativamente. Se caracterizaba por una simpatía fuera de lo común. Y finalmente, la inspectora jefa que es Sole, dice, pude apreciar una suave fragancia que potenciaba el poderoso atractivo de aquella mujer. Yo desde luego, yo es que solamente por conocer a estas tres mujeres me le di la novela, ¿eh? Yo os invito a que la hagáis. Entonces, las femeninas también, como decía, es fácil que se haya inspirado, que haya hecho estas descripciones, porque convive con una mujer, su mujer y su hija que cumplen a la perfección. Tienen estos rasgos en manera bastante grande. Mirad, hay un segundo detalle que me ha llamado poderosamente la atención de esta novela y es la siguiente. La novela puede parecer, y de hecho lo es, una novela policíaca, de intriga, de misterio, de crímenes. Pero cuando lo leáis atentamente veréis que plantea, el tema de verdad de fondo que plantea Juan Carlos en esta novela es un tema de mucha hondura filosófica, incluso teológica, me atrevería a decir. Es el tema de la libertad y del destino. No quiero tampoco dar muchos detalles para que si la leéis no desvelaros la trama de la novela. Pero fijaos, esta oposición entre libertad y destino somos seres libres o nuestro destino está escrito, hagamos lo que hagamos. Hay alguien que ha escrito nuestra trayectoria vital y no nos podemos salir de ese papel que nos ha tocado vivir en este mundo. Bueno, pues es un tema que la filosofía lo ha tratado desde Platón, pero es que la psicología es un tema también muy presente. Yo cuando era jovencito, ya era más joven que cuando iba a casa de mi abuela, cayó en mis manos un libro que también recomiendo que leáis, que es El hombre en busca de sentido de Víctor Frankel. Él dice que incluso cuando las circunstancias externas a nosotros no podemos cambiarlas, por ejemplo una enfermedad, en el caso de un cáncer, o él habla de los prisioneros en un campo de concentración, él dice que siempre el ser humano tiene la capacidad de ser libre, porque puede, en estas circunstancias que no puede cambiar, siempre puede decidir cómo afrontarlas de una manera más positiva o de una manera negativa. Por tanto, según la psicología también hay una corriente que defiende que el hombre es libre, a pesar de que esté rodeado de circunstancias que no puede cambiar. Pero es que incluso en la teología este tema que Juan Carlos plantea en su novela es un tema que divide, por ejemplo, a los protestantes y a los católicos. Allá por el siglo XVI Lutero dice que el hombre no es libre porque si existe un Dios que conoce toda nuestra vida y que nos ha predestinado a tener una vida concreta, pues el hombre ya no es libre. Los católicos piensan lo contrario. De hecho, Calderón de la Barca un siglo después escribió La vida es sueño y vuelve a plantear este mismo tema que Juan Carlos plantea en su novela. Y finalmente, también en la rama del derecho, el tema de la libertad es un tema crucial, porque si no, a alguien que comete un asesinato, ¿por qué le vamos a pedir responsabilidades? Si no es libre, pues no podemos imponerle un castigo porque él no ha sido libre a la hora de ejecutar ese acto. Por tanto, Juan Carlos, yo te felicito, no solo porque la novela de verdad que es apasionante, yo la he leído compulsivamente, mi mujer no sabe que la he leído incluso cuando ella dormía, no he llegado a levantarme para leerla, pero sí, la he robado horas al sueño para poder leerla, pero me sorprendió gratamente que no fuera solamente una novela muy bien escrita, como ahora diré, sino que también planteara un tema muy vital que a todos nos afecta. Y el tercer aspecto que quería comentar y último es el tema de las competencias emocionales. Yo hace tiempo, ya cuando conducía el coche, un día fui a buscar al aeropuerto a mis padres y bueno, como llegué con bastante tiempo, ya no sé si recuerdo que yo llegué demasiado pronto o que el avión se retrasó, pero fui a la librería que hay ahí en todo aeropuerto, cogí un libro al azar, resultó ser el de Goleman, de inteligencia emocional. Luego la verdad es que he abandonado un poco la tesis de Goleman porque no estoy muy de acuerdo con él, pero bueno, fue el libro que dio a conocer este tema de la inteligencia emocional. Bueno, posteriormente he hecho la tesis sobre este tema, igual me gustó mucho cuando leí el libro encontrar muchos detalles que responden a lo que son las competencias emocionales. Os digo igual tres largos simplemente que Juan Carlos ha reflejado muy bien en la novela. Primero, Juan Carlos Escribe, el otro día en una entrevista que le hicieron en Onda Madrid, creo recordar, el que le hacía las preguntas le decía que era una novela escrita con minuciosidad y es verdad, cuando he vuelto a releer la novela, esta vez ya sin levantarme por la noche, pero cuando la he vuelto a releer es cierto que más parece una película de cine que una novela escrita, porque son tanto los detalles que aparecen que es muy fácil seguir con la imaginación cómo se estaba desarrollando la acción. Bueno, dentro de esta minuciosidad también ha descrito con mucho detalle lo que son rasgos emocionales de las personas. En muchas páginas, veréis cuando la leáis, que aparece que el inspector Garijo, que es el protagonista de esta novela, pues estaba feliz cuando él se inscribió al grupo de teatro, que la inspectora jefa Sole era una persona amable, pero que en un momento determinado está totalmente desquiciada. Va haciendo muchos detalles, va recogiendo muchos detalles emocionales con esta capacidad de poner etiquetas a las emociones y de escribir emocionalmente en lo que se conoce como percepción emocional, la capacidad de percibir en mí y en los demás esas emociones. Hay una segunda competencia emocional que es la empatía, la capacidad de ponerme en el lugar del otro y comprender sus emociones, que la detalla fenomenalmente en otra página. Quiero leerla porque cuando el inspector Garijo piensa que le van a dar el ascenso, ya una vez se lo negaron, pero por segunda vez él piensa, dice, ahora sí, ahora es mi momento. Es como cuando te llama el jefe, ven a mi despacho. Yo siempre pienso, ¿qué habré hecho mal cuando me llaman a mi despacho? Bueno, él no. El inspector Garijo, cuando el comisario le llama allí en la comisaría en la comisaría de Leganito, le dice, ven a mi despacho, él piensa que le van a nombrar inspector jefe. Bueno, tal es su desconcierto cuando dicen que no, que él no es el elegido. Bueno, pues él hace esta descripción del comisario. No, no, eso es una pausa, eso es una pausa como se hace en el teatro. No penséis que esto está hecho al azar, está todo programado. Esto crea expectación, ¿verdad David? Es así, David. Dice, el comisario era un hombre recto, cumplidor, estricto, frío y calculador, sin sentimiento, sin vida propia. Y aquí viene importante. Ni entonces ni ahora cayó en la cuenta de que yo podría sentirme decepcionado por no ser nombrado para encargo. Bueno, cuántos jefes, cuánta gente que tiene a su cargo personas no son capaces nunca de ponerse en el lugar del otro cuando han de dar una noticia, cuando han de tratar con ellos o nosotros mismos en la vida de familia a veces precisamente cogeamos de este aspecto. ¿Qué estará pensando o cómo será la otra persona que tengo enfrente? Y finalmente hay una tercera competencia muy importante que es la regulación emocional, la capacidad de potenciar, de crear emociones positivas y de controlar las negativas. Bueno, hay un momento de la novela que no quiero desvelar en la que él habla del protagonista, sufre lo que llama Goleman, un secuestro emocional. Las emociones se apoderan de su razón y él, bueno, lleva a cabo una serie de acciones que no se caracterizan precisamente por ese control emocional. Bueno, termino, quería terminar con una, aparte de agradeciéndole a Juan Carlos la invitación y aparte de haberme hecho pasar tan buenos momentos, quería terminar con una frase que él ha recogido en su novela, es una de las escenas que le dan la clave para resolver el crimen que se ha cometido. Él, el inspector Garijo, le regala a una persona, le regala un cuadro en el que le pone una frase de Charles Chaplin, creo recordar, y cuando él la ve en la habitación del asesino, se da cuenta, ahí es cuando resuelve el caso, se da cuenta de por qué esa persona ha cometido ese crimen. Dice así la frase de Charles Chaplin, dice, la vida es una obra de teatro que no permite ensayos, por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida, antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. No quiero que esta presentación mía termine sin aplausos y que lo hagáis dedicándoselos a Juan Carlos. Me toca, ¿no? Vale, a mí, contacto conmigo Juan para que os hablara un poquito sobre lo que es el teatro musical, cómo está el teatro musical en este momento en el país y cómo ha llegado a ser lo que es en España, ¿no? que realmente es algo que hemos tenido durante mucho tiempo, pero que en los últimos, a lo mejor, 15 años ha sufrido un cambio espectacular. Ahora mismo es el género teatral que más factura en España, con mucha diferencia del segundo, así que se ha convertido en un producto muy importante dentro de la cultura en España. Os hablaré desde mi humilde experiencia. Yo empecé, yo soy de Mallorca, en Mallorca como en muchos sitios, supongo que tú en Almería también lo sufrirás. Cuando naces en un sitio apartado de la capital, apartado de las grandes ciudades en España, ver una carrera en el mundo del artisteo es muy difícil. La gente no lo tiene metido en la cabeza que sea posible. Yo, ahora cada vez más, ¿no? Pero cuando yo era joven era casi impensable que te pudieras dedicar al arte. ¿Qué te dedicas? Soy cantante, sí, claro, pero qué más, ¿no? Pero cómo paga la factura, ¿no? Que soy cantante, ¿cómo? Estas cosas pasan, y aún pasan, pero pasan poco. Así que, gracias a un grupo heavy metal que tenía, sí, sí, me llevó a hacer técnica vocal en el conservatorio, lo que era la única manera de conseguir algo de clases de canto en Mallorca. Y, mediante un casting para un musical, descubrí el género musical. Realmente lo tuve que descubrir como con suerte, ¿no? Por el azar, ¿no? Porque realmente no es un género que esté en casas de mucha gente. Y, sobre todo, hace 15 años. Y fue el musical Los Fantásticos, un musical que estuvo 42 años en cartel en el Off-Broadway de Nueva York, y me enamoré. Básicamente me enamoré del género y de esa manera de explicar las cosas y de cantarlas, ¿no? Y fue allí cuando dije, bueno, justo en ese momento una profesora de canto clásico me dijo, tendrás que elegir, no puedes hacerlo todo, y tuve que elegir y elegí el teatro musical. Así que, gracias a otro casting, empecé a trabajar en el teatro musical en España, al nivel alto de ese momento, que era Luis Ramírez, que fue de los primeros productores grandes que hizo El Hombre de la Mancha, que fue, digamos, como el detonante grande en España hacia los musicales de ahora. Y empecé a trabajar con él, y un trabajo me llevaba a otro, un trabajo me llevaba a otro, hasta que me encontré en Cabaret, ya en Madrid, y me sentía como un intruso dentro de ese mundo, ya que me había llegado todo como muy fácil relativamente. Y estaba trabajando, así que decidí ir a formarme. En ese momento en España era muy difícil encontrar una formación completa y de calidad, así que dije, bueno, pues ahora que soy joven me voy a Nueva York, me fui a Nueva York dos años, y ahí me formé, pues en la misma, en el mismo Broadway, en una escuela que se llama Circle in the Square. Y eso fue realmente cuando empecé a descubrir la magia del teatro y cómo interviene, digamos, en una sociedad y cómo puede influir a la gente, cómo bien le he influido a este hombre de aquí, que ha llegado a escribir esta novela. Y es maravilloso. Ya después volví, ya, bueno, pues, afortunadamente seguí trabajando en Bella y Bestia, Miserables, y después llegó la crisis en España, ¿no? Y, bueno, toda mi experiencia durante los años y toda mi formación, que nunca cesó, digamos, en términos de música, de aprender instrumentos, aprender técnicas, aparte de vocal, pues técnicas de teatro y tal, me llevaron a crear lo que estoy creando ahora mismo, ¿no? Que es como la madurez en mi carrera, que es llegar a crear, a crear papeles, a crear obras, tanto musicales como escritas, como bien ha hecho esto, que realmente esta novela podría ser una buena obra de teatro, muy cara, muy cara, porque salen muchísimas producciones, imaginas que pudiéramos poner todas esas producciones, una detrás de otra, en un escenario, sería maravilloso, además tiene muchos, como tú decías, era muy cinematográfico, también podría ser muy teatral, porque también hay muchos diálogos, eso que, aunque no esté puesto como una obra de teatro, no con los personajes, pero sí que se habla mucho en la novela, y dice, pues, dijo de tal manera, o dijo tal, ¿no? O sea, que está muy hablado y se podría, se podría hacer una lectura dramatizada perfectamente del libro. Bueno, y os pondré, os pongo un par de vídeos sobre cómo he sobrevivido del arte, ¿no? Cómo puede un actor sobrevivir del arte en estos momentos en España, que es más difícil, ¿no? Porque también yo tuve la suerte de vivir el momento de auge, ¿no? En el momento de auge en el que vivir de los musicales era más fácil que ahora, era muchísima más competencia, y las producciones son más o menos las mismas, porque no hay muchos teatros en las que puedan hacer muchas producciones. Por lo tanto, yo viví el auge ese, el boom, y realmente había pocos papeles para pocos actores, y alguno te tocaba. O sea, que no tengo mérito. Y ya cuando estaba en Miserables, empecé a crear lo que fue el humor miserable, que es básicamente mi mente loca. El seguro y capaz, actor de verdad, y tiene una voz prodigiosa, normal que esté donde está, su talento es inmenso, y yo, simple mortal, me cuesta afinar. Yo nunca entendía a Stanislaski, como se llamaba el ruso ese, que da igual. Yo quería ser cura. ¿Has visto lo que ha hecho la zorra de tu hija? Hoy, como en cada función, él se lleva el aplauso y yo no. Soy el comer, quiero ser titular, solo quiero triunfar. Quiero un poste de enorme con cara de malo, y no eso de ahí que no se me ve. Soy el comer, no hago más que llorar, solo quiero salir, quiero mi camino y colgar una foto de mi perra Lulú. Ya no puedo esperar, hoy me voy a estrenar, y al fin me aplaudirán a mí. Ignasi Viral, Ignasi Viral, ¿quién se cree que es Ignasi Viral? Que nunca se pone enfermo, coño. Yo le voy a dar un balazo para ponerse enfermo. Ahora verá lo que le dice mi amiguita. ¿Qué pasa? Y ya para terminar, decir que es muy bonito ver que, claro, yo he vivido un poquito el resurgir, y encontrar ahora en momento de grandeza el teatro musical, y que esta novela es un punto más para ver el grado que está cogiendo, el nivel que está cogiendo el teatro musical en España. Es un gusto ver muchísimos fans, muchísimos seguidores que van repetidamente al teatro, y que autores hablen del teatro musical, además con detalles, sobre detalles de producciones, sobre los entresijos de algunos, que es muy bonito ver que eso está pasando, y eso cada vez nos hace un poquito más grandes, y yo tengo la suerte de tener ese pequeño pedacito en el cual yo me voy alimentando también de estas cosas, porque esto llevará a gente a ir a ver el teatro, y a ir al teatro. Así que muchas gracias a vosotros por escucharme, y a ti por invitarme. Bueno, buenas tardes, muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a estas tres grandes personas que me acompañan en esta mesa. La verdad es que cuando Carmen me propuso la posibilidad de venir a EUDE a presentar mi novela, allá por el mes de diciembre, pues acepté encantado, por supuesto, y con mucha ilusión. Y bueno, a medida que se fue acercando el momento, y pude ver otro tipo de presentaciones que se han hecho aquí, pues sentí como un exceso de responsabilidad, hacer algo que estuviera a la altura, entretener un poco a la gente que pudiera acudir, o a todos esos espectadores que a través de streaming os estáis viendo, y bueno, pues se me ocurrió rodearme de gente que pudiera hacer más amena esta presentación, y por otra parte hacer algo diferente a lo que había hecho ya hasta ahora, las típicas presentaciones en librerías o en sitios así más reducidos. Y bueno, pues se me ocurrió, como digo, invitar a estas personas. Por una parte, últimamente, como ha comentado Mario, pues se está hablando del aspecto psicológico, de la psique humana de los personajes de mi novela, tanto en una revista literaria, que escribió una recomendación en un especial de Navidad, y hablaba de esto, y luego en la entrevista que he comentado él antes, en Onda Madrid y tal, y entonces se me ocurrió que podía venir alguien a hablar un poco del aspecto psicológico de la novela. ¿Quién mejor que todo un eminente doctor en la materia, conocedor, como habéis podido ver el tema, y por supuesto, mi sobrino, Alejandro, al cual quiero mucho, y es un placer tenerte conmigo aquí. Por otra parte, la razón de ser, como ya se ha dicho, la novela, el principio, el fin, el centro, la razón de ser, en definitiva, como digo, es el teatro, y qué mejor que un actor profesional que pudiera venir aquí a explicar un poco, como ha hecho David, cómo es este mundo del teatro. Si encima se trata de un personaje que aparece de alguna manera dentro de la novela, pues, con mucha más razón. Por eso, te agradezco enormemente que aceptaras mi invitación, a pesar de lo liado que estás, porque además de hacer venidos a menos, ya aprovecho todos los viernes en la estrada, hace una obra de teatro, no son maneras de tratar a una dama, los sábados y los domingos, en el Teatro Alfil, y recorre la geografía española con sus actuaciones junto a Pablo Puyol, entonces agradezco mucho que hayas hecho un hueco en tu agenda para venir. Es curioso, porque cuando nace la idea de esta novela, mucho antes de que se transformara realmente en eso, en una novela, fue un poco, unas paranoias, unas conversaciones teatrales que tengo de vez en cuando con mi hijo, que como yo es un gran amante del género, a que le he transmitido un poco esto, y estando un día, pues él con sus sueños de juventud y tal, pues me propone por qué no hacemos un musical de musicales, lo que antes comentabas, y bueno, pues ya no, en nuestro propio grupo de teatro que hacía ilusión antes Carmen, que tenía en Almería y tal, sino pues lo podemos intentar vender a una productora, a una gran productora en Madrid, y por qué no estrenarse en un teatro de la Gran Vía, y muchos de mis historias me han comentado que ven la obra como una película, bueno, pues digo que es curioso, porque dijimos, bueno, pues podemos proponerle a David Ordinas que nos haga la banda sonora del musical. En aquel momento no conocíamos absolutamente a David Ordinas, más que de la admiración que sentíamos por él, como de tantos otros, éramos fans absolutamente de él, casualmente o no, por las circunstancias, él trata de introducirse un poco en este mundo, pues tuvo la suerte de colaborar en uno de los montajes que él protagonizó hace recientemente un año, en Evil Dead, y hoy yo tengo la gran fortuna de que me acompañe en esta presentación. No sé si Los Crímenes de la Gran Vía algún día será un musical que se represente, no sé si La Gran Vía en algún sitio, no sé si será una película, no sé siquiera si le llegaría a proponer alguna vez que sea el compositor de la banda sonora, pero tenerle hoy aquí conmigo es un auténtico lujazo y un placer para mí. Bueno, como os decía antes Carmen, un poco en mi presentación, yo hace diez años di un giro a mi vida y abandoné el largo estresante y apasionante a veces y otras veces mucho menos el mundo de las finanzas y decidí irme a San José y cambiar de vida. Tampoco me voy a extender mucho en el tema porque lo que se trata es de hablar del libro, pero bueno, me fui allí. Entre otras cosas, lo que pude recuperar sobre todo es pues eso, uno de mis aficiones de toda la vida, como comentaba Mario, pues que era el teatro. Yo empecé con 13, 14 años a ver teatro en Madrid y a ver musicales y me enamoré de este género y de esta forma de arte y montamos una compañía teatral que hace poco he tenido la posibilidad de reencontrarme con la persona con la que fundé esta obra, perdón, esta compañía y he tenido la satisfacción de ver que esa compañía que nació como teatro Amatel ahora es casi una compañía de teatro profesional, hace todavía en estos momentos representaciones y este compañero, Juanma Gómez, que era otro de los posibles candidatos a acompañarme esta tarde, por eso quiero mencionarle, no ha podido venir porque probablemente ahora esté haciendo un ensayo general de una obra que estrena mañana en una pequeña sala, Artides Mayo, hoy voy a hacer mucha publicidad del teatro, el coleccionista y bueno, pues es la razón por la que no podía acompañarme, pero fue muy rato reencontrarme con él y demás. Entonces, bueno, pues yo allí en Almería tuve la suerte de poder formar un grupo de teatro junto con mi mujer, con la que ya compartí escenario en mis años jóvenes y donde nos pudimos enamorar y llegar a donde estamos y montamos este grupo juvenil en aquella época infantil porque empezamos con niños de 10 años luego se nos fue un poco de las manos en el sentido que nos presentamos a varios concursos y los ganábamos y tal y entonces pues eso fue creciendo un poco más pero lo que realmente me satisface es que pude transmitir a mis hijos esta pasión también por el teatro y es por eso que ellos son los grandes artífices de esta novela definitiva, ¿no? mi mujer por supuesto mi hija Eva que además es la autora de la fotografía de portada con los retoques de los teatros que aparecen en ella y demás y Jaime pues porque fue de alguna manera el ideólogo de esta historia, ¿no? el que propuso la idea el que con el que trazamos la línea argumental y demás y ellos son gran parte de ello la verdad es que yo nunca me había planteado escribir una novela he escrito algún texto gramatúrgico que no está editado en mi época financiera algunos manuales y tal pero nunca me había planteado escribir una novela y lo que sí he sido siempre ha sido un poco un lector empedernido sobre todo en estos últimos años en los que he podido disfrutar un poco más del tiempo y tal entonces cuando de repente empiezo a darle vueltas a esta loca idea que tuvimos aquella noche tal en esa charla y decido decido hacer realmente una novela de esa historia pues lo que he intentado es aplicar toda esa serie de cosas que como lector me apasionan entonces es un poco un convenio de varias cosas por una parte pues es una pequeña guía de Madrid me alegra que me haya presentado de esa manera porque bueno pues se detallan algunos barrios en concreto la zona centro de Madrid algunos alrededores y me gusta describir en profundidad las calles los edificios los locales y tal por otra parte tiene lo que a mí me gusta llamar pequeños guiños literarios guiños a épocas de juventud a ambientes a lugares que yo compartía con mis amigos actores o proyectos de actores casi ninguno otros afortunadamente como Juan Masí y por eso bueno pues también forman parte de eso y luego por supuesto pues el teatro musical la novela está hilada a través de cuatro de los que yo considero grandes grandes musicales que son Miserables Cabaret Fantasma Superstar que son un poco los que van hilando la trama y a su vez a través de estos musicales pues aparecen una serie de personajes que son personajes reales técnicos actores directores que en su momento me dio mucho reparo aparecen con nombres inventados un poco ficticios y me ha sido de una gran satisfacción saber que todos ellos lo han acogido muy bien he tenido la oportunidad de entregar el libro a muchos de ellos y ya lo de Max es tener a uno de ellos aquí sentado a mi lado ¿no? Un vino En fin total que con toda esa serie de ingredientes pues he montado una trama policíaca una historia de novela negra de un poco con su trama de ficción y demás que es lo que realmente llega al lector de alguna manera ¿no? por lo que se me ha resaltado en algunas de estas recomendaciones literarias y demás pero el eje central no deja de ser el teatro y a su vez ellos están vuelto en un prólogo y un epílogo donde aparece el tema psicológico que comentaba Mario esa psiqui humana y esa reflexión en la cual debemos ponernos a pensar si realmente somos dueños de nuestras vidas o tenemos seguimos un guión preestablecido ¿dónde empieza la ficción? ¿dónde empieza la realidad? ¿qué es teatro? ¿qué es vida? En fin espero que si llegáis a leerla os guste y bueno el mundo literario es un mundo muy complicado como todos por otra parte y mucho más en esta época adentrarse en esta trama literaria es realmente duro porque hay una gran cantidad de autores ya reconocidos muchos noveles se editan semanalmente cantidad de novelas y es muy complicado hacerse conocer ¿no? por eso bueno en principio yo agradezco enormemente y ya lo he hecho en varias ocasiones a Ediciones del Serval que es mi editorial a la que como a tantas otras editoriales de España le mandé un día mi presentación en la presentación de mi novela y un día me llamaron estaban interesados en leerla la leyeron y me volvieron a llamar estaban interesados en publicarla y por fin bueno salió a la luz algo que empezó como un pensamiento unas reflexiones teatrales entre padre e hijo llegó llegó a hacerse un libro ¿no? y bueno pues es de muy agradecer que personas como Carmen monten este tipo de eventos para darla a conocer al público y por eso hombre ya que estamos y habéis venido lo cual lo agradezco pues sería un punto más a favor que compréis la novela ahí tenemos unos ejemplares de la distribuidora que lleva el tema y que la leáis un escritor no es nada si no tiene detrás uno o dos o millones de lectores y que y que si os gusta pues la recomendéis la recomendéis a vuestros amigos la regaléis el aniversario bodas bautizos comuniones habléis de ella la hagáis y si no os gusta pues como decía David en alguna de los montajes que han hecho pues la recomendáis también a vuestros enemigos y que se fastidien y que se fastidien bueno no me quiero extender mucho creo que os agradezco mucho que hayáis hecho esta presentación de la amena me lo he pasado muy bien yo no sabía absolutamente nada simplemente les dije que hablaran un poco del aspecto psicológico del aspecto teatral agradezco muchísimo a Carmen que haya me haya invitado de UDE que haya montado este evento sé que lo ha hecho con muchísimo cariño y la verdad que te lo agradezco enormemente a mi querido Mario ha sido todo un placer compartir contigo una ponencia y a mi admirada David que como he dicho está muy ocupado y con esa agenda tan apretada que haya hecho un hueco simplemente si me permitís una pequeña recomendación o petición final es que que leáis que consumáis literatura y que vayáis mucho al teatro porque creo que vuestra mente y vuestro espíritu os lo agradecerán y los que de alguna manera estamos detrás de este tipo de manifestación manifestación artística o tratamos de sobrevivir del arte pues os lo agradeceremos mucho más muchas gracias aplausos 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 aplausos